Ante el acercamiento de la tormenta tropical Grace y probable evolución a huracán categoría 1, el gobernador del estado Carlos Joaquín González emitió la alerta verde para todo Quintana Roo. Se determinó un peligro bajo, pero se mantiene un monitoreo constante de este fenómeno meteorológico. Hasta el momento, tiene vientos sostenidos de 85 km por hora y rachas de 100. Se desplaza a una velocidad de 24 km por hora hacia el oeste. En este momento estamos en alerta verde, que es peligro bajo, de acuerdo ya a los datos de protección civil y con agua, entonces estamos en peligro bajo, alerta verde. Y se espera que, de acuerdo al pronóstico, insisto, sigue siendo un pronóstico que tendremos que irlo verificando cada tres a cuatro horas, que son cuando salen los diversos pronósticos del clima. Habrá que estar pendientes. Durante la madrugada de miércoles a jueves, jueves muy temprano, alrededor de las, entre las 2 y las 5 de la mañana, es cuando se esperaría, de acuerdo al pronóstico, la entrada de esta tormenta, hasta este momento tormenta tropical. El impacto a las costas quintanarruenses sería mañana miércoles por la noche o el jueves por la madrugada. Está aproximadamente a más de mil kilómetros de Quintana Roo y tiene todas las condiciones para continuar con esta trayectoria hacia el estado de Quintana Roo. Seguramente irá bajando aún más. Se espera que esta tormenta tropical, el centro de esta tormenta, ya como huracán, de acuerdo al pronóstico que tenemos, alrededor de la 1 de la mañana esté tocando tierra en Quintana Roo. Pero los vientos se extienden hasta 110 kilómetros en el área de esta tormenta tropical y posible huracán. ¿Qué quiere decir? Que antes de la 1 de la mañana, unas 5 o 6 horas antes, vamos a empezar a sentir los efectos gradualmente de este sistema conforme se vaya acercando la línea de vientos con mayor intensidad, que sería hasta este momento la de huracán categoría 1. Para lo cual, tenemos alerta verde en todo el estado de Quintana Roo. Por la cercanía del fenómeno, se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y Seguimiento del Comité de Atención al Fenómeno Hidrometeorológico GRACE en Cancún. Por lo tanto, se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del gobierno del estado y evitar hacer caso a rumores. Para Notivision, César Castilla.